Luego de conocer sobre el deceso de una niña de 7 años, flagelada por su madrastra y por su padre, el Ministerio Público amplió la acusación por el delito de infanticidio. Tras conocer el deceso de la gemela de 7 años que fue agredida brutalmente el pasado viernes, la Fiscalía amplió la imputación por el delito de infanticidio contra la madrastra y el padre de la menor. Ahora que se ha tomado el conocimiento de la muerte de la menor, evidentemente el Ministerio Público va a realizar los actos investigativos necesarios y las resoluciones que sí correspondan para ampliar este hecho. ¿Se va a ampliar bajo qué figura, doctor? Infanticidio. Infanticidio. ¿Qué pena tiene el infanticidio, doctor? 30 años de privación de libertad sin derecho indulto. El Ministerio Público no descarta convocar a la madre biológica de la menor fallecida y otras personas e instituciones que habrían tenido alguna relación con la trágica historia de la gemela. No se descarta ningún tipo de investigación contra las demás personas que puedan ser responsables de la muerte de estas menores. Sin embargo, el Ministerio Público debe actuar con responsabilidad en este hecho en cuanto a los indicios que pueda desprender el cuaderno de investigaciones. Tanto el padre y la madrastra deberán comparecer nuevamente ante el juez. Por la ampliación de la acusación, ambos guardan detención preventiva.